En Andújar hemos encontrado un emprendedor que es de esos que reconocen que a la tercera va la vencida, que es cuando ha encontrado su verdadero negocio, lo ha intentado dos veces y no lo ha conseguido. A la tercera ha encontrado su verdadero nicho de mercado, está elaborando productos de calidad para la alimentación de los perros, algunos tienen enfermedades y esta alimentación les viene muy bien y los vende todos por internet y les funciona muy bien. Se me ocurrió porque adopté a mi perra en Chile y luego vi una pastelería canina en Bogotá en un viaje que hice y me pareció que era una buena idea para cuando volviera a España. La verdad es que Oney Jumpy se diferencia de la competencia por su originalidad, tenemos unos productos muy originales, tenemos desde crema de cacahuete para mascotas, algo único que hay aquí que es 100% natural y es muy beneficioso para ellos, hasta los snacks funcionales como los de dulces sueños o los hepáticos que son los que más se venden. Este es para perros hiperactivos o cachorros que tienen mucha energía o los hepáticos son unos snacks que tienen mucha salida ya que no hay ningún tipo de producto para perros específicos con problemas de hígado. Y además también pues yo creo que de lo que más orgulloso nos sentimos porque fue una cosa que se nos ocurrió y como al principio como una gracia, vamos a hacer tartas para perros, pero tartas que sean realmente para perros, tartas sanas y se ha convertido en una de nuestras líneas más vendidas, podemos vender cientos de tartas al mes. Luego tenemos otros tipos de productos que son de temporada, pues por ejemplo en Navidad nos hicimos muy famosos, yo creo que de lo que más famosos nos hicimos fue por los roscones de reyes para perros. Empezamos a vender, cuando teníamos la tienda física en Sevilla en 2016, empezamos a vender pues algún roscón, tres, cuatro o cinco y estamos vendiendo unos 400 roscones por nuestra tienda online y en tiendas físicas, no sé, muchísimos más. Aparte de roscones, de reyes en Navidad tenemos turrones, tenemos panetones, tenemos todo eso sí, 100% natural, sin azúcar, ni sale añadido y con cosas que le gustan a los perros, con hígado, con sardina. Las dudas que surgen son qué tipos de productos hay para las diferentes necesidades de los animales, de los perros en este caso. Precisamente como Roma tenía, mi perra la que adopté, tenía problemas de articulaciones, fue como se nos ocurrió los snacks funcionales, entonces tenemos snacks para un montón de problemas como problemas hepáticos, cardiovasculares, de articulaciones, tenemos también para sobrepeso, o sea, para perros diabéticos que es difícil encontrar snacks específicos para ellos. Nosotros siempre tenemos un lema que es mejora su salud bocado a bocado, es nuestro principal valor y diferencia con otros, porque al final lo que hacemos es juntar la parte nutritiva que tiene que tener un snack con una parte que coadyuve al perro en su día a día, en cualquiera de las etapas de su vida. Una de las cuestiones que nos preguntamos es, ¿cuáles son las diferentes líneas de negocio de Oneyampi? Por ahora mismo tenemos dos líneas principalmente, bueno, tenemos la parte física, vendemos a tiendas físicas de toda España y de Canarias también, y el modelo digital que fue por lo que realmente empezó Oneyampi. Entonces pues vendemos sobre todo snacks y suplementos naturales y que además son funcionales, que ayudan al bienestar de la mascota. Hemos ganado el premio a la empresa con mejor proyección empresarial con el programa Minerva, una lanzadera de empresas de aquí de Andalucía, y luego ganamos el Emilio Botín, el segundo premio a la innovación agroalimentaria y también ganamos al mejor e-commerce de IBS School. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo es el proceso de elaboración del producto? El proceso de elaboración del producto al final yo creo que es lo más difícil, sobre todo porque luego hay que validarlo. Pues bueno, el proceso fue lento, siempre contando con la ayuda de veterinarios, porque usamos muchas hierbas medicinales y tienen que estar en su justa medida, no te puedes ni pasar ni quedarte corto para que el producto realmente funcione. Entonces pues bueno, estuvimos más de un año para desarrollar todos los snacks que tenemos y los suplementos. Pues para que llegue con calidad al cliente, lo que hacemos, bueno, tenemos muchas medidas de higiene en la propia fabricación y luego nuestros snacks no tienen un tiempo muy largo de caducidad, porque como no llevan conservantes ni colorantes, así nos aseguramos que siempre dentro de ese rango tenga la calidad suficiente para el cliente final. Nuestros principales clientes son los perros. O sea, ahora mismo está claro que por segmentación, ¿no? Pues siempre estudiamos quiénes son los mayores compradores, pero si son mujeres, hombres, dependiendo del rango de edad, pero al final el cliente final es el perro. Para ganar cuotas de mercado lo que hacemos es dinamizar mucho las redes sociales, ha sido lo que hemos hecho desde el principio, y aparte pues bueno, lo que hemos hecho ha sido mucha publicidad y prácticamente un inbound marketing, como se llama, para que la imagen del producto sea realmente lo que es. Se va a vender por Amazon. Y en Amazon fue cuando yo vi que la parte digital estaba subiendo cada día más, entonces había una gran parte de mi negocio que se vendría digitalmente y fue cuando cambiamos prácticamente el modelo. Entonces pues vendemos en varios canales, hay muchas otras plataformas para mascotas, como Tienda Animal, Mascoteros, etcétera, que también pues vendemos por ahí. Entonces esa es otra estrategia, estar en todos lados para al final implicarnos de un lado y otro y siempre vender algo. Algo interesante es saber que en Andújar se está creando una asociación de venta online de diferentes productos. Queremos saber para qué y por qué, claro. Estamos creando una asociación de comerciantes digitales aquí en Andújar porque somos muchos jóvenes que hemos apostado por el canal digital, que nos está yendo muy bien en general y necesitamos al fin y al cabo que las administraciones nos escuchen y vean que estamos ahí, que estamos aportando aquí al pueblo, a la sociedad y que necesitamos también que nos echen una mano de vez en cuando. Pues nuestra perspectiva yo creo que es como una empresa normal, es intentar internacionalizar cada día más el producto. Ahora mismo vamos a entrar en Portugal con más fuerza porque lo teníamos un poco abandonado y sobre todo queremos entrar en Inglaterra porque el país tiene mayor compra por internet y que mayor dinero se gasta por habitante en mascotas.